Este es el making of Sonríe, sonríe Bienvenidos al making of Bienvenidos al making of Del concepto de esta noche Buenas tardes Estas son las que hacen las que eliminan Las que ponen luego Bienvenidos al montaje del director Aquí tenemos Aquí tenemos a los artistas Tenemos a las gogos También Estas son gogos pagadas Para animar el Porque si no no va a ir a nadie Las groupies Yo soy la más groupie de todas Tú sí, porque yo no llevo de esto Me la tenía que venir impreso Impresionante Que no sé de dónde es La parte contratante Nos estamos colocando porque no nos gusta Dime de dónde Ostras mía, estás un calambrazo Aquí veis a las gogos Ah, ponemos juntas Que son algunas fotografías que hago el vídeo Antes de que Estén todas borrachas por los suelos Antes de que beban Antes de la borrachera Antes de la borrachera Ojo ya No, no Nos vas a hacer la de después No te das nada No, bueno Complicado es eso Bueno Después de la borrachera Ok.